La condición de Wine cuando Belle la encontró era peor según la novela. En el anime está muy limpia, no tiene heridas, pero desde los inicios de su texto ella nació y desde ese momento monstruos y humanos empezaron a perseguirla para asesinarla. Quien sabe cuanto tiempo estuvo huyendo, pero en esa cacería las heraciones empezaron a presentarse en su cuerpo. Los aventureros utilizaban sus armas para herirla, disparaban varias flechas las cuales rebotaban en sus escamas y aunque éstas en principio la protegían, lentamente empezaban a agrietarse. Uno que otro proyectil penetraba su armadura y la lastimaba en su piel. Flechas quedaban incrustadas en su carne y grandes líneas de sangre empezaban a escurrir. Quizás la herida más dura que ella tenía fue provocada por uno de los mismos monstruos, quien de un porrazo le golpeó su pierna y se la rompió, desviándosela en un ángulo extraño. Sin embargo, sus ganas de vivir eran más fuertes que el dolor y éstas le permitieron escapar pese a su condición. Cuando sus fuerzas llegaron al límite y se encontró en un callejón sin salida es cuando tiene su encuentro con Belle. A primera vista es un monstruo, quizás con características más humanas que otros. Y lo que le llamó la atención fueron las lágrimas, el temblar del miedo. El anime lo reflejó muy bien, pero no retrató de una forma más fidedigna la verdadera condición de Wine, con un cuerpo completamente demacrado, una pierna rota y expresiones de dolor por doquier. Por otro lado, una gran diferencia que encontramos en el anime es que Belle, cuando la vio por primera vez, dudó en asesinarla, pero no la protegió de buenas a primeras. El primer sentimiento que sostuvo en su cuerpo es aléjate, vete, tú no tienes nada que ver con esta situación. Y así, siguiendo su instinto, dio media vuelta y continuó la misión que se le había encargado. Después, unos cuantos metros hacia adelante, vio que una bestia de fuego, una ave gigantesca, estaba a punto de cancelar a este monstruo humanoide. Ahí fue, cuando su corazón de noble, su corazón de héroe, le dijo que tenía que protegerla. Y, apareciendo de un destello en frente de la chica, utiliza su capa de salamandra para bloquear el ataque. Esto que te acabo de contar es uno de los muchos datos en donde el anime y la novela se diferencian. Si te interesa saber más como estos, por favor, acompáñame. Este servidor, a lo largo de todo el video, realizará un cotejo entre ambas fuentes para que así descubramos sus principales discrepancias. Sin más que agregar, empecemos con esto de una buena vez, con número 1. ¿Cuál era el motivo por el que Belle se encontraba en el piso número 20 ese día en específico? La razón es sencilla. Estaba realizando las exploraciones rutinarias con su familia, tratando de cumplir misiones que habían obtenido en la superficie y también botín para vender. Sin embargo, esta ocasión era algo especial. Cuando llegaron al piso número 19, la zona segura de Rivia, se encontraron con una misión de emergencia. Varias bestias irregulares. Las aves de fuego estaban causando problemas en el piso número 20, uno después de la ciudad de Rivia, y le pidieron a todos los aventureros de alta clase participar en esta misión de emergencia para eliminarlas. Estas representan un gran problema para la ciudad, pues ocasionalmente ascienden de su piso originario y se dirigen a la ciudad de los aventureros. En ese lugar les prenden llamas y la ciudad es destruida una vez más. Justamente cuando la familia gestia estaba estacionándose en aquel lugar, los aventureros encontraron al pequeño novato y, básicamente, lo obligaron a participar. El chico fue asignado a un grupo de aventureros caracterizados por su velocidad. Ellos serían la línea delantera, que exploraría el terreno para encontrar a los objetivos. Y a medida que se desenvolvía la misión, Bell fue abandonado por su grupo debido a la diferencia de velocidades. El muchacho, al ser nivel 3, tenía una agilidad de nivel 4, gracias a la acumulación de extalia o estado de sus niveles anteriores. Recordemos que al alcanzarle los estados de doble y triple S, alcanza a tener más fuerza que un aventurero común y corriente. Si te interesa este dato, por favor mira los videos que te estoy recomendando aquí en la pestaña de videos recomendados. Hablo acerca de qué tan fuerte es Bell Crannell con referencia a las demás personas en su universo. Estoy seguro que te va a encantar. Las bestias de fuego que estaba cazando Bell eran las mismas que aparecieron en el anime. Aquella que trató de calcinar a Vine. Y por cierto, como última parte de este aspecto, es que la familia gestia, es decir, Lily, Wealth y los demás no se encontraban en este piso realizando la misión con Bell. Estaban en la ciudad de Rivia. Justo cuando él terminó de salvarla de los demás aventureros, decide colaborarle, prestarle su hombro. Pues ella, al tener su pierna rota, se le dificultaba bastante caminar. Por eso él fue su bastón, fue su punto de apoyo para que ella pudiera avanzar y escalar sobre el piso. Al verla en esa condición tan deplorable, sacó de su bolsillo varios viales de curación. Estos tienen incluso la capacidad de hacer que los huesos sanen. Pero si no reciben un tratamiento propio, al momento de cerrarse, es decir, de recomponerse, podrían quedar en ángulos extraños. Por eso es necesario primero reacomodarlos y después aplicar los elixires. En esta situación, donde tenía que tratar las heridas de este monstruo, no sabía exactamente de dónde empezar. Así que simplemente aplica el líquido por la superficie de su piel y después, utilizando la funda de la daga de gestia, lo pone en su pierna vendándola como si fuera una férula. Con esto le permitió movilizarse de una manera un poco más segura, sin riesgo a seguir lastimando sus huesos lastimados. Según el anime, las primeras palabras de Vine que pronunció fue cuando todo el equipo de la familia gestia la estaba apuntando con sus armas. Pero en la novela, este no sería el primer momento en donde ella se comunicaría con el chico. Pues justo cuando se conocieron y él intentó atender sus heridas, es cuando ocurrió el primer contacto. Vine se encontraba bastante asustada y no sabía cómo responder ante sus acciones. Belle después le dice que no te preocupes, lo que estoy a punto de utilizar es una poción. La primera palabra que ella dijo fue, poción. Al escuchar a un monstruo hablar, la decisión de Belle se tomó definitivamente. Ella no es un monstruo cualquiera, siento que ella es alguien como nosotros. Sus dudas se despejaron y una idea se formuló en su cabeza. Quiero protegerla. Número 4. ¿Cómo hicieron la familia gestia para sacar a Vine del calabozo? El plan originalmente fue propuesto por Lily. Ella, al ver que la determinación de su jefe estaba firme e inquebrantable, se resignó a ponerse y se propuso a utilizar todo su ingenio para proteger a su familia en lo máximo posible. Y así, ella dijo que si querían sacarla del calabozo, tendría que ser en la noche, en un momento donde todas las familias estén ocupadas, ya sea durmiendo o celebrando en las tabernas, específicamente la medianoche o las 3 de la mañana, más o menos por ese horario, donde ninguna alma se encuentre en las puertas de Babel. Cuando llegaron al exterior, no tomaron la ruta directa hacia su hogar, sino que se desviaron por muchos callejones y caminos entrelazados para despistar a cualquier persona que los esté siguiendo o obviar a cualquier vigilante. Hasta que, finalmente, llegaron a su mansión. Número 5 El encuentro que tuvo Gestia con Vine no es exactamente como lo plantea en el anime, pues este solo muestra de la mitad hacia adelante. Según la novela, una vez llegaron a la mansión de la familia Gestia, la primera al entrar fue Mikoto. Su papel era sacar a los dos dioses que estaban protegiendo la residencia de la familia Gestia mientras todos los miembros se encontraban en expedición. Una vez estas dos entidades salieron del lugar, Vine pudo ser introducida dentro del edificio. Todos los miembros de la familia empezaron a deliberar quién sería el que le contaría esta situación a su diosa y, naturalmente, Bel fue el primero en ofrecerse. Él expresó que como la idea era suya, él tendría que acarrear la responsabilidad. Y así, dirigiéndose a la sala en donde se encontraba su diosa, esta, con una gran sonrisa, los recibió y les dijo bienvenidos. Al ver la figura envuelta en la tela, intentó darle la bienvenida a este invitado. Pero antes de decirlo, cortando sus palabras a la mitad, le dice a Bel, ¿Qué diablos trajiste? ¿Qué es eso? Ya no era una persona a lo que se estaba refiriendo, sino a una cosa. Número 6 Esta también fue una cena omitida por el anime, y es la primera noche que pasó Vine con Bel. En esa conversación, donde Gestia conoció por primera vez a un monstruo parlante, ella eventualmente cayó rendida del cansancio. No sabíamos cuánto tiempo estuvo luchando por su vida, y al sentir un momento de paz y seguridad, al permitirle quedarse y protegerla, simplemente su concisa no fue capaz de soportar más estar activa, y se durmió abrazando a Bel. Sus ojos se cerraron y simplemente descansó. En un principio, los miembros de la familia querían retirarla del cuerpo de Bel, pues ella aún seguía adherida. Pero por más que jalaban, ella no lo soltaba. Es como si se aferrara a algo muy importante. La potencia de su agarre era digna de la de un dragón. Entonces, en lugar de retirarla del cuerpo de Bel, lo único que hacían era lastimarlo, pues esta, por más que jalaran, no cedía. Resignándose a este hecho, ella pasaría la primera noche durmiendo en aquel sofá aferrada al niño. Ante este acto, todas las mujeres de la familia Gestia le advirtieron a Bel que por más que pareciera una mana y que fuera muy bella, no debería abandonar su humanidad. Es decir, no debería cometer ningún tipo de acto o de perversión lasciva ante esta chica, porque eso sería lo más imperdonable de todos. Tener en cuenta que el fetiche de monstruos es el insulto definitivo que le podrías dar a cualquier aventurero. Sentir atracción sexual por cualquier tipo de bestia encontrada en el calabozo. Fel, un tanto nervioso, dijo que jamás se le ocurriría hacer eso. Mirándolo con ojos despectivos, cada uno se retira a sus respectivas habitaciones. Pero al cabo de unos cuantos minutos, cada uno de los miembros de la familia empiezan a bajar otra vez a la sala y deciden dormir en los alrededores. Unos cuantos se acomodan en los otros muebles disponibles, otros traen sus almohadas para dormir en el piso. Bel al principio pensó que ninguno de los miembros de su familia confiaba en él, pero al percatarse que todos y cada uno habían traído sus armas, por si acaso lo entendió. No es que no desconfiaran de él, sino que por el contrario, no confiaban en Fine. Muy bien, ella podría traicionarlos y atacar al chico mientras dormía. Por eso decidieron bajar no para vigilar a Bel, sino para protegerlo en caso de... Número 6 Sobre cómo Hestia habló con Hephaistos sobre este problema de los monstruos que hablan. El día después, cuando fue a su trabajo de medio tiempo, se acercó hacia su amiga y le dijo que quería hablar en privado en un lugar donde nadie los pudiera escuchar. Y ella, atendiendo a que esta conversación parecía ser bastante importante, la llevó a una habitación oculta de su local, un sitio en donde efectivamente parecía que el exterior no sería capaz de escuchar por más gritos que ocurrieran en este lugar. Una vez asegurándose la privacidad, ella le formula la siguiente pregunta. ¿Conoces o sabes algo acerca de monstruos que pueden hablar? En principio, Hephaistos lo mira como una broma, como si se estuviera tomando del pelo. Pero después, al hacer la segunda pregunta, ¿Qué harías en caso de que encontraras a este tipo de monstruos? La expresión de la diosa de la herrería cambió completamente. Su ojo, que no estaba parchado, se dilató y le exigió a Hestia que completara la historia. Dime más detalles. Número 8 Cada uno de los miembros de la familia se dirigió a buscar información por su cuenta. En el caso de Wealth, cuando estaba en la sala principal del gremio, él tenía el plan de misguinear o escuchar las conversaciones de los demás, para así tratar de encontrar una respuesta. Debido a que había subido un aumento de nivel, sus sentidos se habían agudizado. Y extrañamente, en caso de él en especial, su oído era mejor que la del promedio. Lo suficiente como para sentarse en una banca y prestar atención a toda la información que se estaba recopilando en ese lugar. Número 9 Déjame darte un dato importante sobre lo que es Vine. En un principio, todos empezamos a pensar de que ella estaba aprendiendo a hablar, asimilando las palabras de las demás personas para comprender su lenguaje. Pero resulta que no era así exactamente. Según la novela, Belle decía que le parecía muy extraño que Vine tenga un repertorio tan amplio de palabras y una síntaxis y gramática casi perfectos al nivel de un humano. Es como si ella de antemano ya supiera cómo hablar. Por cierto, esa primera mañana, cuando él se quedó solo con Haruhime cuidándola, la chica trató de limpiarla. Veía que en el cuerpo de Vine había bastante sangre seca suya proveniente de las heridas del día anterior. Y así, utilizando un balde con agua y un trapo, trató de limpiarla en lo más posible. Incluso, quiso darle un nuevo juego de ropa para que ella tuviera algo que vestir. Pero su destino fue bastante desafortunado, pues al tratar de ponerle cualquier tipo de atuendo, ella utilizaba sus garras para desgarrarlo. Se sentía más cómoda en cueros que utilizando cualquier tipo de ropaje. Número 10 ¿Por qué de entre todos los miembros de la familia, Haruhime es la que se encuentra más apegada a Vine? La razón se encuentra en su personalidad y en su vida. Desde su corazón. Haruhime aún se considera una cortesana, una prostituta. Por ende, encontrar a algo o a alguien en una circunstancia terrible, cuyos problemas sobrepasaban su capacidad, hacía que se sintiera identificada. Le recordaba su yo del pasado. Y por eso, no podía evitar sentirse empática ante los ojos de aquella dragona. Como si fuera algo que pudiera salvar. Como si, por mera y propia complacencia, al ayudarla, sintiera que se estaba ayudando a sí misma del pasado. Número 11 Sobre aquel búho que estaba vigilando a Bel, no fue pura casualidad que él lo haya encontrado. Sino que fue gracias a una habilidad que él había estado cultivando a lo largo de toda su vida como aventurero. Debido a que Freya constantemente lo está viendo, él instintivamente ha desarrollado instintos para saber y detectar miradas. Entonces, cuando reconoció esa sensación, sus ojos se dirigieron sobre aquel búho que estaba en la punta de su hogar. Le pareció bastante curioso, pues estas criaturas son nocturnas y es casi imposible que estén en medio del día divagando y observando sus alrededores. Aunque le pareció sospechoso, no quiso profundizar más en el tema. Número 12 Con respecto al motivo o la razón por la que todos se encontraban tomando un baño esa noche. Resulta que Lily estaba siendo muy dura con Vine a lo largo de toda la cena y ella pareció cogerle cariño por alguna extraña razón. Se abalanzó sobre la pequeña hobbit y la abrazó con fuerza como si estuviera tratando de repartir su afecto. Ella parecía bastante molesta y empezó a lanzar insultos por doquier. Mencionó que Vine olía terrible y era un motivo válido de decir. Habían pasado ya dos días desde que habían escapado del calabozo. Y en ese lapso de tiempo, el sudor de Belle había sido acumulado en la capa que estaba utilizando como ropa. Efectivamente, el aroma empezaba a ser muy fuerte y la mugre, la suciedad y la sangre coagulada en el cabello y en la piel de aquella dragona empezaba a fortalecer su aroma. Viendo ahora la necesidad completa de tomar un baño, todas se dirigen al mismo tiempo hacia el lugar en especial. Explicó Gestia que le sale mucho más rentable a la familia bañarse todos en un mismo momento que uno por separado, pues el baño a ser tan grande, el desperdicio de agua es muy alto y por ende, las facturas también lo serían. Mientras estaban bañando, Haruhime era la encargada de limpiar a Vine. Mientras lo hacía, tenía un reto personal y era limpiarla por completo, pues al ser una dragona, las escamas suponían un problema para limpiarla completamente. Cada vez que pasaba su trapo, éstas empezaban a desgarrar la tela, dificultando así la labor. Pero eso no detuvo el espíritu de aquella zorrita. Con aún más entusiasmo, empezó a limpiar con mucho cuidado cada parte del cuerpo de Vine hasta que ella quedó perfectamente limpia. Número 13. Déjame darte varios datos recopilatorios de cada una de las escenas que ocurrieron desde el baño hasta el momento en donde todos se van a dormir. Es que son varios pero son micros, entonces déjame darte los siguientes. El primero, cuando Lily empezó a comparar su cuerpo con el de las demás diosas o con los demás miembros de la familia, ella expresó que se sentía muy mal, pero al ver de que su pecho aún así era superior al de Vine, una especie de alivo recorrió su cuerpo, pues sentía que no estaba en el fondo de la cadena. Pero después de darse cuenta que se había comparado con un monstruo, una sensación de odio y desprecio recorrió su cuerpo. Otro aspecto a tratar es cuando Vine le pide personalmente a Wealth que le lime las uñas, que les quite el filo para así poder tocar a las demás personas sin necesidad de lastimarlas. Wealth, quien personalmente prefería evitar al monstruo para no entablar conflictos por su problema emocional, no pudo negarse a esa petición. Y después de que terminó, ella le agradeció, haciendo que su corazón temblara. Sentía que estaba haciéndole un favor a un humano y no a un monstruo. Cuando ella se dirigió al pecho de Belle para tratar de tocarlo, confirmando de que Abra no podía hacerle daño, lloró. Lloró tan fuertemente como un niño pequeño y abrazó el cuerpo de Belle expresándole su más grata felicidad. Y finalmente, cuando estaba en la escena final donde todos iban a dormir y Lily estaba acostada en el sofá diciendo que ella haría todo lo posible para proteger a su familia, en la novela ocurrió una amenaza por parte de su boca. Decía que si la situación se torcía, no dudaría en abandonar a Vine a su suerte con tal de salvar a su familia, incluso si se ganara el odio de todos y cada uno de estos. Wealth la miró con esas palabras tan frías que estaba diciendo, pero sentía que no eran la verdad, pues al mirar su rostro le replicó, esas palabras, o por lo menos, esa expresión no es de alguien que se encuentra determinada a hacer algo. Y Lily parecía que estaba al borde de las lágrimas, simplemente se cubrió con su brazo sus ojos y dijo buenas noches. Y finalmente, como último dato, número 14. Hermes había reunido a los principales exploradores de su familia quienes estaban recopilando información por parte de Urano para entender los movimientos de las bestias o de los monstruos que hablan, así como vimos en el anime, pero fue omitida una parte muy importante, y es que una de las elfas que le estaba dando información al dios Hermes se encontraba en un estado bastante desesperado, casi a punto de entrar en crisis. Pues recordando los aspectos o las misiones que habían tenido, mencionó que cuando se adentró en aquel lugar donde estaban comerciando con monstruos, ella dijo que vio una escena horrible, terrible, que la marcaría de por vida. Los monstruos estaban enjaulados, encadenados, pero eso no era lo peor de todo. Lo más doloroso y traumático es que todos ellos fueron violados, estaban bastante heridos. En el universo de Danmachi existe, como ya lo dije mucho antes en el video, un fetiche extraño que consiste en sentir placer sexual al acceder a los monstruos, y este es una especie de gusto compartido por personas con bastante dinero. Pero, seguramente, las personas más adineradas de horario se dirigieron a ese lugar para satisfacerse. Una vez, la familia de Hermes logró despejar toda esa área, aquella elfa también vio algo desagradable, y es que uno de los monstruos encadenados le suplicó por ayuda. Extendió su mano y le dijo las siguientes palabras, Por favor, entregale esto a mis seres queridos. Y después, dejándole en su mano un colmillo, este fallece. La aventurera no tenía ni la más mínima idea de que los monstruos pudieran hablar, y al escuchar uno de estos en su lecho de muerte, agonizando, que por favor le ayudara, dirigiéndose a sus seres queridos, sus convicciones temblaron. Ella pensó que los monstruos podían sentir, y la idea de aventurarse en el calabozo para obtener beneficios empezó a dudar. Quizás estaban matando a personas, quizás estaban matando a seres que sentían. Justo antes de que llegara a ese tipo de crisis, a un nivel donde no tenía reverso, Hermes baja desde su posición, la abraza con fuerza para que ella escuche los latidos de su corazón y se calme. Y bueno señores, esa fue la comparación entre el anime y la novela del primer capítulo de Dan Machi en su tercera temporada. Desafortunadamente, para este servidor no logramos llegar a los 25 minutos, y por ende, no hay canto. Si te gusta, pues lo siento, y si no, pues felicitaciones, hoy no hay el diablo en tu habitación. Sin más que decir, este fue el señor Mikael, y mis queridos héroes, espero verlos el día de mañana con Mahouka Koukou no Retosei. Hasta entonces, adiós.